¿Qué tal? A todos nos interesa saber cómo manejar nuestro dinero, cómo cumplir con nuestras metas, cómo hacerlo de una manera responsable y también, por qué no, cómo invertir en nuestro propio negocio, no sólo tiempo, sino también dinero? Pues precisamente de este tema y de otros vamos a hablar en los próximos capítulos de nuestro programa. Y para ello vamos a hablar con un experto en finanzas, con un coordinador de proyectos, un gestor de negocios, Alexander Asprilla, además un apasionado por el mundo financiero y también docente. Con él vamos a hablar de cómo planificar nuestros gastos en familia, cómo saber hacerlo y también cómo esa planificación, cuando lo sabemos hacer a corto, mediano y largo plazo, pues definitivamente mejora nuestra calidad de vida. Ese es nuestro tema hoy. Alexander, bienvenido a nuestro programa. Estamos aquí en Vida Cooperativa estrenando Casa, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Una casa muy bonita. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Acogedora. Bueno, aquí bienvenido siempre. Alex, inicialmente, ¿por qué es importante planificar los gastos en familia? Y sobre todo, ¿qué nos puede pasar si no lo hacemos bien? A ver, la familia es un equipo de trabajo, ¿cierto? Y la clave del éxito es el trabajo con Guado. Entonces, cuando esa planificación no se realiza incluyendo papá, mamá e hijos, se dificulta mucho lograr las metas. No solamente las metas mes a mes, sino las que se tienen a corto y mediano plazo. Unas vacaciones, cambiar de un vehículo. Entonces, cuando se sientan en familia a planificar qué es lo que se quieren hacer, cuáles son los ingresos que se tienen y los gastos para ello, se logran más fácil esas metas que tiene la familia como equipo de trabajo. Yo creo que se pueden estar preguntando, nuestra audiencia, si para uno planificar, cuando hablamos de planificar gastos, tenemos que tener unos conocimientos previos en finanzas o si esto lo puede hacer cualquier persona de manera casi que autodidacta en familia. ¿Eso es fácil de hacer? Sí, sí, no se necesita ninguna buena pregunta, no se necesita ninguna experiencia, ninguna formación para hacer una planificación. Simplemente es tener claro de entrada cuáles son los principales gastos, qué es lo que quiero hacer. Y sentarme, como hablamos ahora, con mi equipo de familia, con mi familia que es como un equipo, a ver cuáles son nuestras obligaciones, qué tenemos que priorizar para poderlo alcanzar. Pero no necesita ninguna formación, solamente tomar papel y lápiz y empezar a definir cuáles son esos rubros que son más importantes o que generan un mayor gasto en nuestro presupuesto. Ayúdanos, danos unas bases, así, unas claves fáciles de cómo planificar en familia. Tomemos lápiz y papel allí, ustedes, y ayúdanos a hacerlo de la misma manera. Es algo muy sencillo. Todos tenemos unos gastos básicos mensuales. Toma un lápiz y papel y le digo, tengo que pagar un arriendo o una cuota del crédito. Tengo que mercar, tengo que pagar servicios públicos. Tengo unos gastos de transporte, unos gastos de esparcimiento. Pongámosles un valor, ¿cuánto es el promedio? Sumemos eso. Allí ya tengo el primer elemento que es saber cuál es la base, mi nivel de gastos que tengo en ese periodo de tiempo, en esa quincena, en ese mes, dependiendo de cómo nos paguen a nosotros. Listo. Y luego miramos qué ingresos tenemos. De ahí empezamos a comparar. Pero muchas veces lo que fallamos, Ignacio, es que no hacemos ejercicio, llevamos todo en la mente. Y eso nos lleva a desfasarnos, a gastarnos más de lo que creemos que podemos hacer. ¿Qué recomiendas? ¿Que se haga en familia, que la haga el papá o la mamá o la persona que tiene a cargo esa obligación familiar? ¿O es mejor hacerlo entre todos? Yo recomiendo siempre que se haga en familia. Que se haga papá, mamá, con los hijos se sienten. Y digan, vea, estos son nuestros ingresos, estos son nuestros gastos. Y cuando se le socializa al grupo familiar, o todos participan en esas decisiones de esa es nuestra situación, nos volvemos más conscientes. Y entramos a definir y previsar realmente qué es importante, porque todos somos conscientes para dónde vamos. Alexander, qué gusto. Además, gracias por esa claridad en los conceptos. Nos lo hiciste realmente fácil. Te invito para que mañana, si te parece, hablemos sobre cómo acceder bien a los créditos y cómo hacer un manejo responsable de esta opción financiera. No, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación. Lo que buscamos es eso, hacer simple lo complejo y en un lenguaje que toda la familia lo pueda entender. Muy bien, en JFK Cooperativa Financiera trabajamos para facilitarle la vida a nuestros asociados, a los ahorradores y a los clientes en general. Por eso, nuestras líneas de ahorro y crédito tienen un sentido solidario para ayudarles a cumplir sus metas. Ustedes pueden consultar estas opciones en nuestro sitio único web, www.jfk.com.com. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!